Todas las mañanas que firmí Todas las calles donde me descubrí El encantamiento de mi amor El sacrificio de mis manos y tus zapatos ducharon Dos domingos en el cruz Salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las colombas de la catedral irán Inundar el trago de luna como el capitán Todos giran, giran Todos abajo en el sol Se proyecta la vida Paripos del perdón Cada vez que me fijas Cada sensación Se incluye la vida Paripos del perdón Y sus caras de resignación Lo que se dice lleno de dolor Esas cocinaban el arroz Se levantaban sus principios Y el sutil emperador Todo al fin se sucedió Solo que el tiempo no nos esperó La melancolía de morir en este mundo Lo que se dice lleno de dolor Y sus caras de resignación Y sus caras de resignación Se incluye la vida Paripos del perdón Y sus caras de resignación Llevo la voz cantante Llevo la luz de ti Llevo un destino grande Llevo tus marcas en mi piel Y hoy solo te vuelvo a ver 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 Y hoy solo te vuelvo a ver